Hola que más amigos de cómo configurar, bienvenidos a nuestro canal Hoy les vamos a enseñar cómo encontrar tu dirección Mac El procedimiento es muy fácil y muy sencillo Pero antes los invitamos a que se suscriban a nuestro canal Le den clic allá abajo donde dice suscribirse, subscribe o suscripción Es completamente gratis Para encontrar tu dirección iMac de tu celular En este caso el Motorola Moto G Bajamos por acá Ingresamos acá arriba por notificaciones Ingresamos aquí a la opción de configuración Bajamos completamente donde dice acerca del teléfono Y aquí le damos donde dice estado del teléfono Luego bajamos por completo Y aquí está rápidamente nuestra dirección IP Y nuestra dirección Mac del teléfono en este caso Y así de fácil sabemos cuál es nuestra Mac Eso fue todo por este video Muchas gracias por ver nuestros videos No olviden suscribirse a nuestro canal Y dejarnos preguntas, comentarios o sugerencias Gracias 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 Gracias